Lo que pasa es que me dio mucha curiosidad escucharlos hablar de billete, de lo que les está pagando el Chema. Ese no es tu pedido, compadre. Puede que no. Lo que pasa es que yo lo decía porque yo te puedo pagar el doble, Marcado. ¿Los paquetes? Esos son babas. A usted puedo dar cuatro paquetes si quieres. Y me haces una vueltica. Ahí verás que te conviene más. Y quedarte a trabajar para un narco que ya va de salida. Que está quemado, como vos decís. Como todo el mundo lo sabe, lo dice el gringo, vos. Te le digo yo que he trabajado con ese man. Ya no tiene plata. Decime una cosa. ¿Con qué haces más billete? Quedándote aquí en guardaespaldas de un narco de tres pesos que ya está acabado. O viniendo a trabajar conmigo. Yo lo que te estoy ofreciendo es que te vuelvas el jefe de seguridad. Lo único que tienes que hacer es estar aquí en México pendiente de unos embarques que yo traigo. Que entren y que salgan sin problemas. No tienes que disparar un solo tiro. Pura inteligencia, papá. No es para eso que seas un berraco. No sé, no sé. Tendría que pensarlo. Mira que tengo gente a la cual responderle. Lo tienes que consultar con la almohada. Yo te espero. ¿Todo bien? ¿Me convenciste? ¿Ah, sí? Qué bien me parece. Me parece que eso es una buena decisión. Sí, y a mi gente en la marina me informó que efectivamente la cabeza del Chema tiene precio. Así que pues mira, nos vamos a Colombia, ¿no? Vamos a ver cómo es ese paraíso que nos estás pintando. De una. De una. Vamos, vamos pa' esa. Pero vení, te pregunto una cosita. ¿Qué vamos a hacer con las pintas que todavía quedan por ahí? Tranquilo, colombiano, que enfrente de ti tienes al jefe de seguridad del Chema. Y por los que quedan, no te preocupes. Que estos se mueren rapidito. A moverse, señores, limpien la casa. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos o qué? También tengo acceso a los aviones del Chema. ¿También tenemos avión? Ay, qué belleza. Bueno, vámonos. Ah, pero ¿sabes qué? Déjame yo le dejo un mensajito al Chema, ¿sí? Don Chema, Eleazar y Tijeras se fueron con Marcado y su gente. ¡Sí, serán pedo! A ver, pásame uno de mis hombres. El de Tijeras hizo una verdadera carnicería. It's horrible, man. Todos tus hombres en la entrada. Eh, dejó un mensaje. Ahí le dejo a los suyos en pedacitos Don Chema para que se divierta armándolos. ¡Maldita sea! I know. Y eso no es lo peor, Chema. El gringo que nos atacó en Ciudad Juárez, remember? La promoted. Lo ascendieron. Y ahora hay un rumor de que Aurelio Casillas se fugó. Have you heard about that? Empieza a contratar gente, Torito. Necesitamos un ejército. Empezó la guerra, Andruso. ¿Me oíste? La guerra. Están viendo la cara de pedo. Chema, tengo algo que decirte y no te va a gustar. ¿Por qué, ch...? Los muy ch... se volaron uno de tus aviones. Uno de los jets. El más ch... carnal. Malditos. Se metieron con el diablo. Y van a pagar.